Ya Jesús me ha dado su perdón Con su sangre mis pecados alabado Por eso yo soy salvo de la condenación Con su sangre mis pecados alabado Por eso yo soy salvo de la condenación Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Ya mis pecados Él perdonó Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Ya mis pecados Él perdonó Fue tu gracia la que me alcanzó Señor Desde el cielo tuviste compasión Cuando viste que me hundía en el pecado Tus bondadosas manos me dieron salvación Cuando viste que me hundía en el pecado Tus bondadosas manos me dieron salvación Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Ya mis pecados Él perdonó Ahora soy libre Ya mis pecados Él perdonó Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Ya mis pecados Él perdonó Ahora soy libre Ahora soy libre Ya mis pecados Él perdonó Él perdonó Él perdonó Gracias por ver el video